Aquí hacía falta y yo le agradezco a la municipalidad que nos hayan otorgado estas luminarias porque hacía falta, mi casa sobre todo que estaba oscuro en la noche. No se podía salir, yo primera vez que salgo hacía hasta ahora. Agradecer a Pablo Silva, que es el alcalde de acá de San Fernando y a todo su equipo de trabajo por darnos esta oportunidad y cambiarnos acá a la luminaria porque años, años, años que estaba en las condiciones que ustedes ya las vieron y es un cambio pero súper drástico, se ve hermoso, los vecinos están súper contentos así que súper agradecidas, estamos súper contentos por el trabajo. Siempre mirando para afuera por si acaso hay peligro, pero ahora nos ilumina todo, muy bonito, muchas gracias. Es genial porque ya habíamos hecho anteriormente reclamos por la iluminaria antigua que había ya se habían mandado los números de postes, se había hecho toda la gestión con la junta de vecinos y con la comunidad. Es genial, genial, nos da más tranquilidad en la noche, súper, súper la iniciativa gracias al alcalde, gracias a toda la área administrativa y a toda la gestión que se logró esto.